111 emergencias ¿Qué tal? Una emergencia urgente, por favor ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del Señor Capilla del Señor ¿La calle? Viena 54 ¿Entre qué calle? Viena, entre Cozumco y La Suerte ¿La Suerte? ¿Qué pasó? Vivo a mi mamá, que está mal de la cabeza Con cuatro médicos que yo no llamé Adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar Y me va a ser un psiquiatrico De hecho que no tiene nada que ver con nada Porque nada, yo estoy llevando una vida normal Pero mi mamá está mal Y yo ya no sé cómo contenerla Está dentro de mi casa con cuatro médicos Dice que me va a judicializar Y no me va a juzgar ¿Los cuatro médicos de dónde salieron? Son de Acudir De una empresa llamada Judi ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres Bueno, ¿tu nombre? Santiago Borrino Charpentier Soy Chano Bien, corto y transmito la novedad Dale, por favor que vengan Urgente el móvil y saque a la gente de mi casa Y le saque las llaves Porque tengo miedo Desde ayer me están entrando Te lo juro, por favor Bueno, corto y transmito Guarda que se dé el móvil policial, por favor Está grabado que se dé Pero que entre a mi casa como sea Bueno, corto y transmito Esperá que llegue el móvil, por favor Gracias Gracias No 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 그리고 Gracias por ver el video.